¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Nosotros somos Dos Locos Sin Control y estamos de nuevo aquí para ustedes El día de hoy estamos con mucha buena vibra, energía positiva Gracias y gracias por entrar a la página www.doslocosincontrol.com ¿Cómo se escribe Dos Locos Sin Control, gordo? Fácil, 2 con número, locos con K, 5 con número y N troll Dos Locos Sin Control, así todo pegadito, así nos encuentras Búscanos en Facebook, en Twitter, en MySpace, en el canal de YouTube Dale me gusta, si estás en la página y entraste Gracias por los comentarios aquí abajo, recuerda darle me gusta allá arriba Y suscribirte allá arriba Y ahora sí, sin más preámbulos, que comienza el video Y la diarrea verbal de la que hablaremos hoy Es la siguiente ¡Las vacaciones! Porque a poco no hay chingón irse de vacaciones, gordo Es el momento más esperado por chicos y grandes de todo el año Las vacaciones de verano son las más largas y las que más pueden disfrutar Porque a como le tiras la hueva en la escuela, pero cuando va llegando Semana Santa Oh por Dios, ya quieres que lleguen las vacaciones, ¿o no? Claro, y es un evento familiar que todo el mundo planea con un vaya como si fuera la cena de año nuevo Y como pueden ver, estamos un poco pelados de la jeta Un poco requemados, parecemos duvalín, vainilla, chocolate Pero es porque nos fuimos de vacaciones y ahora, a continuación, ¿qué vamos a hacer gordito? Les daremos los puntos más importantes que ustedes deben de tener en cuenta para irse de vacaciones Y empezamos rápidamente señores, gracias por estar con nosotros, somos dos locos sin control Y esto es, las vacaciones ¡Chinga tu madre! Porque es bien fácil irse de vacaciones, tienes un bochito Pero, estás calculando a la mamá, al papá y a los dos hijos Y nunca faltan los colados, gordo Claro, y si eres tú el que pasa por esa situación, no hay más que una buena camioneta de redilas ¿Por qué? Porque llega la tía, llega la nafre, llega el perro, llega el novio de tu hermana Que ni lo conocías, y se hace de 4, 15 personas, gordo ¡Chinga tu madre! Y por más que sabemos que un bochito es guerrero y que le podemos acomodar hasta 8 personas Sería imposible meter a la gorda de la tía Chana Ni a tu suegra, por eso recurrimos a las famosas camionetas de redilas Y ahora sí, todo listo Y ahora sí, punto número 2 ¿Qué vamos a comer? Otro problema Pero sin duda alguna existe el ingenio mexicano ¿Qué comeremos en la playa? No hay problema, hay que acarrear el anafre, el carbón, la hielera Y ahora sí, listo para un día completo en la playa ¡Chinga tu madre! Ahora, si fueras los dos locos sin control, te llevas barro y te vas a restaurantes Pero no, no, somos prole, banda, somos prole Y a fuerza tendremos que comer en la playa Se antoja el calor de los mil demonios Ahí junto a la playa, tu anafre a todo lo que da Un poco quemado, más el calor del anafre Se siente de su puta ¿Estás comiéndote un taco, una gemela que te hizo tu mamá? Levantas tu mirada al horizonte Y lo primero que ves ¡Oh, un delfín! Equivocado Es un mojón de tu tía que se está haciendo en la playa ¡Chinga tu madre! Porque a poco no es verdad que hasta tú has ido a una garna hechiza en la playa ¡Chinga tu madre! Continuamos con el punto número 3 ¿Qué ropa debemos llevar? Porque siempre es muy importante cómo saber ir vestido a la playa Pero siempre la cagamos ¿Por qué? Típico del hombre vacacionista Bermuda arriba de la rodilla Calcetines de abuelo Y por Dios, chanclas de pata de gallo ¡Chinga tu madre! Y por si fuera poco, camisa de tirantes que parece de su chavito Las tetas saliendo como al cuarto para las tres ¡No mames! Pero por Dios, si uno es hombre es comprensible Pero, ¿las mujeres? Típicas las gordibuenas que van a la playa Con la playera del cruz azul del marido Que les queda exageradamente grande Eso sí, no pierden el estilo Un buen short de licra rosa para el calor Y no les basta con el pantalón o el short del licra color rosa Le meten tanga color negra Y esa tanga, que no les llega a media espalda ¿Por qué? Porque ya aprietan para afuera Y por si fuera poco Pueden caminar descalzas sobre la playa Y no hay bronca Calzan del número 5 Y se meten chanclas del número 12 Para andar a gusto ¡No mames! ¡Chinga tu madre! Y todavía es de aquellas chanclas Que ya tienen los dedulces marcados Por la mugre Luego, hay unas que para estar en el entorno Las chanclas salen los dedos completos Para sentir la arena y donde caminan ¡No mames! ¡Chinga tu madre! No pueden faltar los complementos de tu vestimenta Una buena toalla Que por cierto, te robaste de un hotel O de la fábrica donde trabaja tu marido Pero eso sí No puede faltar la toalla de Mickey Mouse El puro estilo en la playa ¡Chinga tu madre! Y esto aparte de verte fresa Genera conflictos ¿Por qué? Porque sale el chamaco todo mojado Y miedo de la playa Y no se quiere secar Si no está su pinche toalla de los Angry Beards ¡No mames! ¡Chinga tu madre! Punto número 4 El agua Ahora vamos a ver ¿Qué es lo que pasa dentro del agua? Porque podemos ver Desde los chamacos que andan en la banana Hasta los típicos cachondos Que se andan sobando su banana ¡Así es! ¡Chinga tu madre! Y es que no hay nada más asqueroso Que encontrarte con dos tipos Fajando en el mar Y después de 10 minutos Te encuentras con sus natas Flotando en el mar ¡No mamen! El calor ya hasta casi tienen vida Ya casi te gritan ¡Papá! Pero no manches Es típico llegar a la playa Y puedes armar una película ¿Por qué? Volteas para allá Los chavos en la banana Al frente los que están bajando Y si levantas más la vista Podemos encontrar A los que están jugando caballazos Típicos que empiezan a jugar bien Y terminan chillando Pero si la que está protagonizando La escena de amor Es la tía Chana Con el tío Juan No dudes en compararlo Con la danza de apareamiento De un manatí ¡Chinga tu madre! Estamos girando Llegamos a la arena No faltan los chamacos Que están jugando ¿A qué? Hacer sus típicos castillos Que parecen iglus O chozas mal hechas ¡Chinga tu madre! A la que si dan ganas De enterrar Y que va de moco Es a tu suegra ¿Sí? ¿Por qué? Porque ella ni estaba contemplada Y se apareció Mejor que cuando se apareció La virgen en el Tepeyac ¡No mames! ¡Chinga tu madre! Punto número 5 Llevarte un buen recuerdo De la playa Y no puede faltar Las típicas fotos Típicas fotos para Facebook Se ve perfecto ¡Pedejo! ¡No se ve el mar! Sí, cierto ¡Pedejos para allá! ¡Chinga tu madre! No falta la prima Candy Que quiere salir En todas las fotos Se cree La Lady Gaga del Oriente Y comienza a ser El calendario 2013 ¡Chinga tu madre! Y lo peor de todo Es que tiene el valor De treparlas al Facebook Y la pone de portada Otra cosa que no puede faltar En la playa Es que están todos Bien tranquilos Y no falta El que llegue a querer Venderte algo a huevo ¡No mames! Juanito, suelte de la pinche playa Vete por acá, cabrón Llevele, llevele Llevele sus gafas Sus gafas Sus gafas El perrito inflame Se la dejo de tres La liga La liga para la novia Unas gafas La máscara del Gordon ¿Para qué quiero? El llaverito El llaverito Cinco pesos Me muevo la pancita Por un peso A ver, a ver Por un barro Está bien La toalla La toalla de Angry Birds No le quieres comprar nada Pero para que se largue Le acabas comprando algo Y lo peor Es que le compras Lo que menos te sirve ¿Sí? La máscara de Wagner Bueno señor Muchas gracias por la compra ¡Qué poca madre! Pero ya estuvo Ya chapoteamos en el mar Ya jugamos en la arena Nos hemos subido a la banana Todo un buen día en la playa Pero Tengo hambre Y empieza el ritual De la hora de la comida Gordo ¿Qué empieza a desfilar? Lo primero y básicamente Aprender el anafre Después A ver Sáquense la vajilla del unicel No mames No puede faltar En tu plato de unicel Tu arrocito Con tu pierna enchilada Y para darle un toque gourmet A tu platillo Una cucharada de frijoles refritos Y por si fuera poco La tía chincha Calentando las tortillas de antier No mames Chinga tu madre Y si no te vas tú un solo día Y quieres quedarte a acampar Lo puedes hacer En el mejor hotel En el Camarena Bueno no En el Cama Arena ¿Cuál es ese Gordo? El que la cama Es la arena Y no puede faltar El cuatro vientos ¿Cuál es? El que tiene como luz La luna Y por si fuera poco Y quieres ir al baño Ahí tienes el mar Todo tuyo No pues este Yo siempre llego al Camarena Es el mejor de todos Ahí no tengo problemas Mi cama La arena Mi luz La luna El mar Eso sí Recuerda No te metas al mar En Semana Santa Porque si vas al mar Y te metes a lo hondo Aguas Porque anda un pescadito Que le gusta el oje de hondo Chinga tu madre Recuerda No te quites los calzones Porque la jaiba Te va a morder Te va a morder Te va a morder Te va a morder La jaiba te va a morder Te va a morder Chinga tu madre Estoy hablando en serio señores Si vamos a la playa En Semana Santa Recuerden que Nos podemos Convertir en pescados Porque ya lo dijo el padre Porque si vas a la playa En Semana Santa O por Dios Sirena O pescar Y para redimirte Tendremos que cantar Perdón Perdón Inclenencia Perdón Ya, 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 no mames Chinga tu madre No sé por qué, creo que con esto nos vamos a condenar Pero gracias banda por seguir viendo los videoblogs de 2locos sin control Y si te sentiste identificado nuevamente con alguno de estos puntos No olvides dejar tu comentario Recuerda darle me gusta allá arriba Y suscribirte allá arriba Somos 2locos sin control Los puedes encontrar en Facebook, en Twitter En cualquier página o en cualquier red social Dale me gusta, compártelo y ya sabes Esto es para ustedes y esto fue Las Vacaciones Aloha banda, hasta la próxima